Estar hoy lejos de ti, eso no lo imaginé Solo por quererte a ti, otras mejores dejé Solo por quererte a ti, otras mejores dejé En los nuevos tiempos llegamos para quedarnos en tu corazón Miraditas de amor, de amor Bernabé Román y Chudad Román Inspirando éxitos para todo nuestro Perú Estar hoy lejos de ti, eso no lo imaginé Estar hoy lejos de ti, eso no lo imaginé Solo por quererte a ti, otras mejores dejé Solo por quererte a ti, otras mejores dejé Pero que tanto te fui, nunca pensamos final Pero que tanto te fui, nunca pensamos final Reñido en tus pies caí, hoy me pagaste tan mal Reñido en tus pies caí, hoy me pagaste tan mal Falsas promesas me hiciste, creerte ha sido mi error Falsas promesas me hiciste, creerte ha sido mi error Esos besos que me diste, me los diste sin amor Esos besos que me diste, me los diste sin amor Por tu culpa todo terminó, me engañaste Ahora sufro por ti, dos más por favor Que las penas son de amor Miraditas de amor, de amor Estar hoy lejos de ti, eso no lo imaginé Estar hoy lejos de ti, eso no lo imaginé Solo por quererte a ti, otros amores dejé Solo por quererte a ti, otras mejores dejé Pero que tanto te fui, nunca pensamos final Pero que tanto te fui, nunca pensamos final Reñido en tus pies caí, hoy me pagaste tan mal Reñido en tus pies caí, hoy me pagaste tan mal Falsas promesas me hiciste, creerte ha sido mi error Falsas promesas me hiciste, creerte ha sido mi error Esos besos que me diste, me los diste sin amor Esos besos que me diste, me los diste sin amor Esos besos que me diste, me los diste sin amor Esos besos que me diste, me los diste sin amor Por buscar otros mejores quizás Has despreciado a quien tanto te amó Otros amores te encontrarás Pero jamás te amarán como yo Por buscar otros mejores quizás Has despreciado a quien tanto te amó Otros amores te encontrarás Pero jamás te amarán como yo Por buscar otros mejores quizás Has despreciado a quien tanto te amó Otros amores te encontrarás Pero jamás te amarán como yo Por buscar otros mejores quizás Has despreciado a quien tanto te amó Otros amores te encontrarás Pero jamás te amarán como yo Yesenia y Goyito Torres Por las rutas de Perú Con ese deserves a quien tanto te amó ¡Deberto, te pongas, cuidadas! ¡Es ese insidemateo! ¡Ese es insidemateo! ¡Es ese insidemateo! ¡Es ese insidemateo! ¡George Muzi! ¡Jura!